Por todo gusto a las pobladitas. Lloré, lloré, por la mitad. Corazones de madera, corazones de madera. Lloré, por la mitad. Soy el piso de las flores, me dejé vivir. Hoy me lo pienso ver, yo no te piso por él. Lloré, lloré, por la mitad. Lloré, lloré, por la mitad. Lloré, por la mitad. Son tan bonitas que inspiran cuando los rey las adoran. Dejó a vivir. Lloré, lloré, lloré. Lloré, lloré. En el brazo de las mujeres, las que te llaman como las quiero. Con el brazo de las amciones, con el amores las muero. Cuando no sabes que se amas y no se finge creer Cuando la paz son de sangre se quieran aborrecer Lloré, lloré, qué bonita, morenita Qué bonita, morenita, son tan bonitas que inspiran Cuando no sabes que se amas y no se finge creer